José, bueno, hoy 51 días, otra vez reclamando justicia. Sí, reclamando justicia, como todos los días, pensando en él. Nos levantamos y andamos, como todos los días, así que esperando. José, le quiero hacer una consulta. Ayer estuvimos hablando mucho respecto de esa foto que trascendió de redes sociales, que ustedes la vieron, que María entendió que podría ser Loan. Tengo entendido que usted estuvo reunido ayer con los oficiales del Comando Unificado. ¿Qué le dijeron al respecto? No, no, él se fueron por otros temas. Sí, estuvimos mirando las fotos y todo, sí, pero nos parece, nos está pareciendo que él, así que vamos a ver primero, vamos a esperar un poquito y vamos a ver. Pero les informaron que están investigando, que están... Sí, sí, están investigando, están investigando. Así que... ¿No le descartaron esa posibilidad? No, todavía no descartamos nada. Todavía no. Están esperando que lleguen todos los resultados. Estamos esperando los resultados y después vamos a ver, sí. ¿Y a qué se debía esa reunión? Era particular. Usted me dice que es otra cosa. ¿Por qué lo llamaron? No, 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 la hospitalía llamó y fue una reunión entre las familias y... Y nada, nada. Fue para... Para contarles cómo están trabajando, una evaluación. Sí, para hacer una declaración y nada más. ¿Ustedes volvieron a declarar? Y no, tenemos que... Sí, cuando nos llama, sí, tenemos que ir. No tenemos problema, no tenemos problema ninguno. Si nos llama, sí. Y sí o sí tenemos que hablar con las jueces también, así que... Claro, porque María y José, hijo, había pedido una entrevista, lo hizo a través de su abogado, burlando. En ese sentido, ¿le dieron alguna fecha, algo? No, todavía no. Todavía no sabemos. No, 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 no tenemos día fecha, así que... Y ojalá que nos dé una oportunidad y nos vamos a hablar con ella, sí, cómo no. Estoy en vivo, no sé si Guillermo quieren hablar un segundito, si usted puede hablar con Guillermo desde el piso. Está Guillermo Favale y todo el equipo. Ahí los está escuchando, ¿eh? ¿Cómo le va, José? 51 días ya, como le... Hola, buen día. Hola, Mariela. Nadie mejor que usted y su familia para saber qué se siente después de 51 días. En una investigación que decíamos nosotros antes, sí, se trabaja, pero a veces da la sensación a la distancia de que está en una vía muerta, ¿no? Que damos vueltas todos los días en la misma calicita, lo que debe ser muy frustrante para ustedes. Sí, igual que lo que está diciendo usted, damos vueltas y vueltas como una calicita ahí, no sabemos nada y estamos ahí 51 días y queremos saber algo. Y bueno, como ella me está preguntando ahora de las fotitos esas que vimos, bueno, esa nos está generando un poquito de... Ahí, pero vamos a esperar todas las pericias que hacen y vamos a esperar un poquito a ver, pero nos está apareciendo. Sí, claro. Eso es un dato que no es menor, o esa situación es un dato que no es menor. Nosotros lo tomábamos con pinzas más temprano porque imagino que también la mente juega, hay mucho en esto, con el deseo de que sea también, ¿no? Y uno mira la foto y dice ojalá que sea y termina convenciéndose de que es, pero también uno debe ser realista y saber que es probable, pero es poco probable. Sí, hay que esperar. Hay que esperar. Sí, poco sí, pero hay que esperar un poquito, hay que esperar un poquito y sí, están investigando y sí, primero tenemos que saberla bien cómo es y para descartar todo eso, ¿no? José, cuando ustedes vieron la foto, ¿toda su familia coincide que podría ser? Hay un punto de coincidencia general entre todos que dicen, sí, es, 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 prácticamente igual. Sí, tuvimos, y sí, y prácticamente igual, es, es, nosotros no da que él. Le pregunto, ¿alguien del poder se ha comunicado con usted? Sí. ¿La intendencia o se mantiene en contacto con usted o se quiere comunicar con usted o hubo intenciones, por ejemplo, el gobernador, allegados al gobernador, ministros o no? No, no, el ministro anterior que estaba, sí, andaba, andó unos días, pero el gobernador nada, ni habla con nosotros, ni quiere hablar, creo. Y el, sí, el intendente, sí, está todos los días con nosotros, da vuelta y pregunta si necesitamos algo, todo, sí, anda él, el intendente, sí, pero el gobernador, nada. ¿Ni una llamadita, nada? Sí, nada, nada, no. ¿Ni para pedir disculpas por lo mal que se investigó? No, nada, nada, ni disculpas, ni una llamadita, nada. ¿Y usted cree que debería pedirle disculpas, no, José, por lo mal que investigaron? Sí, y sí, por lo menos acercarse a nosotros y hablar con nosotros y o darle unas palabras, algo, decirnos, pero no, nada. La gente de afuera, que más no ayuda, gente de afuera, gente como de los... Toda esa gente no ayuda más que acá. ¿Sabe que antes comentaba, justo antes de que empiece usted la entrevista, de que lo han llevado frente a los ojos de todos, en una ventana de oportunidad de 15 minutos, con una intervención policial que después supimos que no era para encontrarlo, sino para que todo el mundo crea otra cosa, pero en 15 minutos que usted no lo vio, le llevaron a su hijo, y eso es algo que le debe dar vueltas en la cabeza todo el tiempo. Sí, me da vuelta y no puedo creer, cada vez que voy, miro, ando por ahí, giro y digo, pero no puede ser que en 15, 20 minutos, así que, sí. Y no, no puedo creer eso. Sí, tiene razón. Y alguien le ofreció ayuda, porque sabemos que a María sí la están acompañando con ayuda psicológica, con contención, a esta mamá, y a usted, que era el que estaba ahí, el que está todo el tiempo con ese pensamiento, dándole vueltas en la cabeza, ¿alguien lo ayuda, lo contiene, lo sostiene? Sí. Y no, y la gente que está conmigo, y conversamos, y así, viste, me hace olvidar un poquito, pero me dejan así, voy al campo, y ahí al campo cuando voy, veo esa escena de vuelta ahí, me caigo mal, viste. Sí, sí. Acá cuando estoy al pueblo, por lo menos hay gente, y da vuelta acá con nosotros, y estamos, viste. Así que, cuando voy al campo, me genera todo eso, ¿no? José, le mandamos un abrazo grande. ¿Quién es el encargado de transmitirle si hay novedades? ¿El doctor Burlando? ¿Algún otro tipo de representante legalmente de ustedes? Sí, sí, son ellos, el doctor Burlando, los abogados de mi papá y mi mamá, ellos están ahora más que nada acercándose al domicilio, vienen, nos informan de qué se trata, cómo está yendo, todas las informaciones nos están trayendo. Ahora no estamos por ir a Gocha, a una marcha, con mis padres, a Gocha Corrientes, con mis padres, ahí vamos a ver si hacemos lo posible, acercarnos al juzgado y poder hablar con las juezas, ojalá que no atienda, que le atienda a mis padres, más que nada a mi mamá y a mi papá, y que le dé un tipo de información a él, más que nada, porque ellos están muy perdidos, muy perdidos, porque se dicen muchas cosas, hay muchas cosas, mucho indicio, mucha hipótesis, y la verdad que ellos están muy perdidos. José, me aparto un segundito de esta foto, y quería preguntarte acerca de las personas que están imputadas, y también acerca de Catalina, tu abuela, ¿qué pasa con esas llamadas que fueron borradas, con las conversaciones que ya no están, por lo menos no están en el equipo, pero que sí pueden ser recuperadas por parte de las empresas telefónicas? ¿Qué pensás de ese celular en particular? Sí, mira, mi abuela poco y nada, usa el teléfono, y más que nada llama, o le llaman, o usa para su hora, pero ahí más prácticamente, es más que seguro, le usó el teléfono la Odelina Macarena, o Meli, la verdad que ellos más que nada lo usaban el teléfono, porque ellos estaban todas las semanas prácticamente en la casa de la abuela, el mes completo, días por día se iban a la casa de la abuela, a él que le dominaban el teléfono de mi abuela, así que yo creo que mi abuela no hubiese borrado esa llamada, no borró esa llamada, a mi entender, pero claramente, claramente que está la justicia, que haga su investigación, si es realmente ella o no, pero de mi parte, eso es lo que yo pienso, pudo ser la Odelina o pudo ser Macarena. Ahora, José, este momento es diferente a todo lo que vienen transitando, si bien la angustia imagino que debe ser la misma para vos, para toda la familia, este momento, con el aporte de esta imagen que llega desde Colombia, también los hace pensar el modo en el que pudo haber salido del país, digo, ¿qué especulación hacen? ¿Cómo se vive esto? Combinando la esperanza con la angustia que genera el paso del tiempo y los 51 días, sin tener elementos probatorios contundentes, ¿no? Para hallarlo a él. Claro, es así, mirá, podría llegar hasta ahí, yo estimo que seguro en Colombia, en Brasil, porque está todo, estuvo en los 15 días, 20 días abierto, la zona, no había control en ningún lado, prácticamente, podría estar ahí, podría estar en Brasil, podría estar donde menos lo pensamos, pero como dije, no hay que descartar ninguna, hay que seguir buscándolo de todas maneras, en fotos, por la zona, investigaciones, no sé, por lo que fuese, pero tenemos que saber algo de él, tenemos que saber, tenemos que saber porque es imposible que solo el botín, solo el botín a un kilómetro y medio de la casa de la abuela, después no supimos más nada de él, hay muchas mentiras entre los diputados, los diputados se están grupando entre ellos, esto es lógico que se van a estar tirando tantas mentiras porque se están defendiendo, pero la familia, la familia acá quiere algo muy serio, quiere una respuesta verdadera, sin mentiras, eso es lo que espera la familia, la gente, sin mentiras, basta de mentiras, necesitamos saber dónde está, qué hicieron con él, con Loa, eso prácticamente, pero no tenemos nada, así que parte de la familia, hay mucha gente también que ayuda a la familia, a buscarlo, a donde pasan informaciones concretas, certeros, como esta foto, esa foto me pegó muy al pecho porque, como dije, muy parecido, muy parecido, automáticamente pasé a mis abogados y levanté el teléfono, la gente también me presionó, impresionante la gente como ayuda a buscar, en mente la gente también por ahí, estamos un poquito más adelante que la justicia, porque por ahí la justicia es como que se da un poquito la siesta, la verdad que estamos por ahí desviando un poquito la investigación, dejamos un poquito el avalón, y la verdad no es esa, acá lo primero es buscarla, luego encontrarlo, dónde está, qué hicieron con él, porque, imagínese, si no hablan los imputados, si no lo hacen hablar, menos que vamos a saber nosotros, son ellos los que están sabiendo qué hicieron con Loa. José, me quedo con dos cosas que acabas de decir, basta de mentiras, basta de mentiras, ese es el sentimiento tuyo y el de la familia, porque genera agotamiento, saber que se han cruzado los testimonios de tal manera, que han dicho una cosa, después otra, se desdijeron en la justicia, han sido parte de algún testimonio planificado, vaya a saber por quién, decís, basta de mentiras y esta foto me pegó en el pecho, claro, porque esta foto te genera, a ver, a nivel emocional, esperanza, pero también la angustia de, bueno, del paso de los minutos o de las horas para saber ya, si es lo bueno o no, ¿no? Claramente, como bien dije, basta de mentiras, trastemos de no mentir más, en caso de seguir mintiendo, que la justicia trate de informar lo concreto posible, porque por ahí hay muchas cosas que no van en el momento, por ahí hay muchas cosas que no van en el momento, en un momento que supuestamente, perdón, por ahí, me he mezclado un poquito las cosas, declaramos así el que papá no es el padre de Loan, pero eso es privado, eso es privado, eso es para la familia, eso queda entre mi papá, mi mamá, porque acá la gente lo que quieren saber es dónde está, qué hicieron con Loan, eso es lo que tenemos que saber realmente, por ahí hay muchas informaciones que no va en los momentos, pero por ahí, por eso, dejamos un poquito de buscar a Loan y vamos en otras investigaciones, que es privado para la familia, es privado para la familia, se hace cargo a la familia de eso, si después se analiza si es realmente de mi mamá, el hijo, de mi papá, el hijo, porque por ahí mucha gente también está preparada para muchas cosas, pero acá lo real, que se perdió un niño, lo llevaron, lo levantaron, el niño no está en la zona, trastrillamos la zona, peinamos 20 veces, no está en la zona, el niño no está en la zona, tenemos que buscarle por todo el país, por todas las provincias, el país, Brasil, tenemos que buscarlo de todas maneras, no tenemos que descartar, no puede ser que 51 días, como bien dije, solo el botín, solo el botín, Claudelina, la tía, la tía de sangre, la tía de sangre, lo que le hizo a mi abuela, le faltó total el respeto a mi abuela en su casa, a mi papá, es el hermano, es el hermano, Claudelina tiene hijos, Claudelina tiene hijos, donde está el corazón de ella, que hable, que hable, que hable, o que vaya pensando, si ella tiene pensado que mañana pasado va a salir, que vaya pensando que es lo que va a hacer de su vida, porque acá no es julio, no va a pisar más, esto no va a quedar así, porque tocaron un niño a cinco años, una vida por delante, una vida por delante. José, se te escucha con mucho enojo, con mucha bronca, porque sentís que te falló la familia. Sí, la verdad que falló la familia, la verdad que yo no, familia, esa familia no, nunca más, no sé, acá en el pueblo, cerca de la familia interna, esa familia, nunca más, nunca más esa familia, la verdad que, como bien dije, duele un montón, duele un montón, porque yo también soy padre, veo a muchas familias sufriendo, llorando, que le pegó en el pecho, volvieron a las clases, la ansiedad por verlo, por vestir su guardapolvo, su mochila, él tiene cinco años, cinco años, tiene lo que le gusta, de que le gustaba, la huerta, bailar el chamamé, un cuarentino de sangre, tenemos un cuarentino de sangre, cinco añitos, una vida por delante, como te dije, tocándose acordeón, porque le hicieron esas cosas, al escucharte, al escucharte, esta descripción que haces de Loan, pienso que esta imagen, ojalá, sea el comienzo de, de la novedad que estamos esperando todos, ¿no?